Aquí seguimos en Cantabria por la mañana, cuando pasan un par de minutos de la una en punto de la tarde y un jueves más llega el momento de nuestra sección dedicada a Marisma Wellness Center. Hoy no a través de un vídeo ni de las clases que habitualmente nos ofrece Clara Careaga, sino que hoy nos acompaña uno de sus entrenadores personales en el plató, Joaquín Beitia. Muy buenos días. Buenos días. Bienvenido Joaquín, con motivo de la clase de la formación que se dará el próximo sábado en Marisma. Luego hablaremos de este curso en concreto. La formación es sobre entrenamiento de alta intensidad, más conocido en el mundo del fitness como HIIT. Quiero que me expliques exactamente qué es el HIIT. El HIIT es un método de entrenamiento en el cual lo que se hace es... HIIT significa entrenamiento interválico de alta intensidad. Entonces lo que hace es, tú estás haciendo intervalos de alta intensidad, más o menos entre el 80 y el 90% de la frecuencia cardíaca máxima, y luego haces descansos al 60%. Y así vas haciendo durante toda la sesión. ¿Cuáles son los beneficios de aplicar esta modalidad de entrenamiento? Pues principalmente podemos entrar en detalles de qué pasa a nivel del organismo y todo esto, pero bueno, para que nos entrenamos todos, pasan tres cosas fundamentalmente. Una, que nos ayuda a perder grasa más fácilmente que cualquier otro sistema de entrenamiento. Dos, que nos aumenta el metabolismo basal, ¿de acuerdo? ¿Eso qué quiere decir? Que yo he activado el cuerpo y no solo estoy quemando durante el tiempo que dura el entrenamiento, sino posteriormente hasta 36 horas sigo quemando. Y luego lo mejor a día de hoy, con el tiempo que tenemos, es que en 20-25 minutos ya está hecha la sesión. De hecho, tienen que tener un límite de minutos esa sesión. ¿No podemos estar una hora, por ejemplo, realizando este tipo de entrenamiento? No, porque llegaremos a la fatiga muscular y cardiovascular. Evidentemente, incluso podemos hacer entrenamientos en función de la condición física de la gente, podemos hacer entrenamientos desde 5 minutos hasta 30 minutos. ¿Y en tan solo 5 minutos, qué beneficios podemos hacer? Por ejemplo, imagínate una persona que tiene obesidad, ¿no? Vale, cualquier persona lo estamos subentiendo siempre a entrenamientos cardiovasculares, largos, probablemente aburridos, en los cuales muchas veces cuando pones a una persona de estas en una máquina cardiovascular, un elíptico, una cinta o una bicicleta, por su condición física y por su condición, ¿vale? Automáticamente le estamos entrenando por encima de sus posibilidades y no nos damos cuenta como entrenadores o como monitores. Simplemente subes a una persona y ¡boom! su patata se es. ¿Vale? Aumenta muchísimo la temperatura y tenemos mucho tiempo ahí. Entonces es mejor, y si hay estudios demostrados, que 5 minutos con este tipo de personas, los beneficios son mucho mejores que tener una hora en una cinta de polvo. ¿El HIIT es el único tipo de entrenamiento que existe de alta intensidad? ¿O existen otros y el HIIT tiene esa peculiaridad? A ver, dentro del HIIT hay diferentes tipos de entrenamiento. Por ejemplo, en el curso veremos todos, principalmente podemos encontrar 8 tipos de entrenamiento de alta intensidad. Pues como puede ser uno que hemos diseñado nosotros, que es el Pure HIIT, ¿vale? Un HIIT puro, ¿de acuerdo? Luego podemos encontrar el Tabata. Dentro del CrossFit hay sistemas de entrenamiento también tipo HIIT, como pueden ser los Amras o los Emong. Luego también en Canadá han diseñado el Canada Training, también hay otro que es el Impact Training, ¿de acuerdo? Todos más o menos siguen el mismo formato de alta intensidad, pero con sus peculiaridades. Has hablado de que se puede incluso estar quemando grasa hasta pasadas 36 horas desde que se lleva a cabo el entrenamiento. Con lo cual, ¿cuánto tiempo, cuántas veces a la semana se puede llevar a cabo? Vale, este tipo de entrenamiento, eso se puede hacer como mucho, 3 veces a la semana y en días alternos. ¿Por qué? Porque tú realmente has quemado todos tus depósitos de glucosa, o sea, de glucógeno almacenado en el músculo y en el hígado. Entonces, tú tienes que poder recuperar eso a través del descanso, que no quiere decir que estés tumbado en un sofá, pues es un descanso activo y con una buena alimentación. Y tienes que dejar siempre 48 horas entre un entrenamiento y otro. ¿Y lo podemos compaginar, por ejemplo, con otro tipo de entrenamientos más suaves, por decirlo? Perfectamente, porque entonces lo que estamos haciendo es una recuperación activa. Yo puedo entrenar todos los días de la semana. No es qué hago, sino siempre es el cómo lo hago. Por ejemplo, yo puedo entrenar, yo puedo hacer hoy lunes un HIIT, el martes puedo hacer una clase de ciclín, siempre y cuando sea a un 60-70% de frecuencia catecabal básica. Luego puedo coger el miércoles, puedo hacer un HIIT, el viernes me puedo hacer una clase, por ejemplo, de aeróbic o de zumba, y el viernes me podría hacer otro HIIT. Y luego tendría que descansar también. ¿Vosotros en Marisma, Joaquín, contáis con clases específicas de HIIT? Sí, nosotros lo que hacemos es, por ejemplo, dentro de las de TRX, ¿vale? Hay ciertos modelos de clases de TRX que hacemos HIIT. Luego también hacemos una clase que es de HIIT, ¿de acuerdo? Esa la hacemos los martes a las 8 menos cuarto de la mañana. La gente está encantada. ¿Por qué? Porque son gente que a las 8 y media tiene que estar trabajando, clase muy rápida, 20-25 minutos, y llevo con un grupo trabajando, vamos a decir, que es un grupo de muestra para trabajar, llevo trabajando desde hace un año, y la gente está encantada, diferentes tipos de edades, la edad media son 55 años, o sea que esto no es para jóvenes, puede ser para cualquier tipo de edad, y además están perdiendo en un mes, mes y medio, vienen a perder un 4-5% de grasa corporal, que eso está muy bien. Has hablado antes de las personas obesas, por ejemplo, ¿podrían someterse a este tipo de entrenamiento? Sí, lo que pasa es que no recomendamos que entren en una clase de grupo. Lo que sí recomendamos es que con personas obesas, pues tendría que tener un entrenador personal, en el que tiene que conocer muy bien a la persona, y después, pues, a ver cómo aplicar el entrenamiento. Es muy importante. En vuestro caso, para unirse a ese grupo, ¿qué capacidades físicas debemos tener? A ver, lo que sí tiene esto es como todo, ¿no? Bueno, en función del nivel de forma física que tengas, por ejemplo, en el Giga hay diferentes niveles, ¿de acuerdo? Podríamos diferenciar 5 niveles, en los cuales, en nivel inicial, siempre tiene que haber un periodo de carga y otro de descanso. Trabajo, descanso, trabajo, descanso, ¿de acuerdo? Pues, por ejemplo, en un nivel inicial, puedo tener, hago, por ejemplo, 15 segundos de trabajo y descanso un minuto, por ejemplo. ¿Vale? Y luego, en función de los niveles, puedo hacer relación 1-4, 1-2, 1-1, y ya en los niveles más avanzados, 2-1, por ejemplo, trabajo 40 segundos, 20 de descanso, y al nivel experto, no se descansa. O sea, descansarías más o menos activamente, o sea, no paras, sino es un trabajo, pues, igual, puede durar 15-20 minutos, pero es muy intenso. En una clase, por ejemplo, ¿cuánta grasa se puede quemar? Me imagino que depende de cada persona, ¿no? De la grasa que tengamos cada uno. Sí, o sea, tú me estás hablando de las kilocalorías. Sí. ¿No? ¿Vale? Pues, en una clase, por ejemplo, yo, ¿vale? Por mi constitución, puedo llegar a una clase de media hora a quemar unas 500-600 kilocalorías. ¿Que en otro tipo de entrenamiento, por ejemplo, cuánto tiempo nos llevaría a quemar eso? Pues, hora, hora y media, dos horas, mucha gente no llegaría a quemar esas kilocalorías, ¿sabes? Y, sobre todo, de una forma segura, ¿vale? Porque muchas veces nos estamos metiendo unas palizas impresionantes, ¿vale? Creemos que lo estamos haciendo bien, porque hay una cultura, vamos a decir, dentro del fitness y del wellness, que cuanto más hago, más duro lo hago, es mejor, y está totalmente equivocada la gente, ¿vale? Y ahí tendrías que, por ejemplo, una carrera, ¿no? Una media maratón, pues, igual puedo quemar 1500 kilocalorías. Pero también hay un desgaste muscular, ¿vale? Y unos impactos muy altos. Ya hemos dicho que está recomendado para todo el mundo, dependiendo de la condición física en clases individuales o en clases grupales. Pero, ¿a quién le beneficia realmente? Por ejemplo, alguien que practica un deporte de alto rendimiento, ¿cómo le beneficia algo así? A ver, le beneficia, mira, por ejemplo, ¿no? Gente que, por ejemplo, quiere ganar masa muscular, ¿no? ¿Vale? ¿Ese es bueno entrenar HIIT? Sí. ¿Por qué? Porque como es un periodo corto de tiempo, nunca entraríamos en el catabolismo muscular, ¿vale? Eso quiere decir que nunca estaría quemando músculo, ¿vale? ¿Qué pasa muchas veces? Que lo que yo alguna vez en el gimnasio lo construyo, si hago trabajos largos de resistencia, me lo estoy comiendo también, ¿de acuerdo? Entonces, el HIIT viene perfectamente. Por ejemplo, para atletas, ¿no? Para corredores. Los corredores generalmente no entran en el gimnasio, porque les supone un esfuerzo, trabajar con máquinas analíticas, etc. Les viene general porque con dos sesiones a la semana de media hora, tendrían todo el trabajo muscular que tendrían trabajar. Porque en el HIIT trabajamos tanto cardiovascular como muscular. Y sobre todo trabajamos con el propio peso del cuerpo, que es lo importante. Tampoco se necesitan grandes materiales, ni mancuernas, no necesitas nada. Luego también puedes hacer con cargas, pero hay ese otro tipo de entrenamiento, ¿de acuerdo? Pero sobre todo es que lo puedes hacer en cualquier sitio, en casa, en la playa, en la oficina, en cualquier sitio, te puedes hacer una sesión de 20 minutos de un HIIT. Vamos a hablar de ese curso de instructor que Marius Ma imparte este próximo sábado, día 14. Tenemos el cartel en pantalla. ¿En qué va a consistir exactamente, Joaquín, en este curso? Vale, pues a ver, lo que vamos a hacer en el curso, el curso está dividido en dos partes. La primera parte, vamos a ver lo que es todas las bases del HIIT, que es el HIIT, sus beneficios, diferentes tipos de HIIT, diferentes tipos de entrenamiento, los niveles de entrenamiento, estudios de investigación, que corroboran todo eso que estoy hablando de que se mejora la quema de grasa, o sea, aumenta el metabolismo basal y estás quemando posteriormente, después del ejercicio, ¿vale? Esa sería la primera parte. Luego hacemos una parte práctica, o sea, es un curso teórico práctico, no es un curso en el que estás ahí todo el rato sentado, no, no, porque a mí lo que me gusta es que la gente experimente todo lo que estamos trabajando, ¿de acuerdo? Y luego también hemos diseñado, dentro de los HIIT, hemos diseñado una formación exclusiva nuestra, que se llama HALT, H-A-L-T, que es una clase de HIIT, pero con escaleras de agilidad, ¿de acuerdo? No la tiene nadie, es una cosa súper novedosa aquí en España, lo hemos creado nosotros desde Marisma, y bueno, es una formación que va incluida dentro del curso de HIIT. ¿Para quién va destinado este curso? ¿Tienen que ser ya monitores? Sí, a ver, nosotros, a ver, ¿cualquier persona puede hacer esto para ellos luego utilizarlo de manera personal? Sí, pero lo que me recomendamos es que sea para monitores para que luego lo puedan emplear en sus cursos deportivos. Y que de alguna manera crezca el conocimiento sobre esta materia. Claro, porque lo que estamos intentando de alguna manera es un poco luchar con todo esto de, pues bueno, Internet. Internet tiene cosas muy buenas y cosas muy malas. Y la gente, pues muchos monitores, pues tira mucho de Internet, y bueno, y están aplicándolo directamente con sus clientes, y bueno, tampoco se paran a pensar y a reflexionar qué es lo que están haciendo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿nosotros qué hacemos en los cursos? Nosotros asentamos las bases de cómo tienes que trabajar, sobre todo con diferentes tipos de personas, porque no puedo coger yo en Internet, entre un vídeo, a esta clase, qué chula es, ¿no? No sé qué. Cojo, pues, y al día siguiente la doy en clase, con mis clientes, que no sé, muchos de ellos, si tienen patologías, si tienen patologías, si son hipertensos, si son diabéticos, qué condición física tienen, qué genéricas, qué antecedentes deportivos han tenido, ¿vale? Porque muchas veces eso no lo sabes, ¿vale? Nosotros sí que intentamos desde Marisma eso, porque bueno, tú pasas unos protocolos y unos procesos antes, ¿no? De entrar en Marisma, ¿no? Y después de hacer ya las clases, ¿no? Pero en muchos cursos deportivos eso no lo hacen. Entonces, muchas veces nos estamos cargando a nuestros propios clientes. ¿Por qué? Porque si no les dejamos descansar de alguna manera, entran en sobreentrenamiento y al final, pues, dejan de venir. Y muchas veces, entre comillas, somos asesinos de clientes. ¿Por qué? Porque no les estamos educando ni formando a los alumnos, también a los alumnos, en lo que es esto de la educación, o sea, lo que es la actividad física, ¿vale? Mucha gente dice, bueno, yo cómo pago, pues voy todos los días y hago tres, cuatro clases. Error, error muy grave, porque esa persona en uno o dos meses tendrá sobreentrenamiento seguro y dejará de venir. ¿Por qué? Porque automáticamente baja su autoestima con su entrenamiento, no tengo ganas de hacer nada, el riesgo de lesiones es gravísimo, ¿sabes? O sea, y es altísimo. Y entonces, pues, bueno, muchas veces lo que sí asentamos en los cursos son las bases para poder trabajar y sobre todo con cualquier tipo de persona. ¿Las plazas son limitadas, Joaquín? A ver, sí. A ver, aquí nosotros queremos, antes de cantidad, queremos calidad, ¿vale? Y en los cursos máximo tenemos 20 personas, ¿vale? Entre 15 y 20 personas. Por ejemplo, el fin de semana pasado dimos el de entrenamiento y suspensión y ahí el número máximo de personas era 15. Porque para nosotros es muy importante la calidad, que a la hora de los cursos es muy importante la calidad. ¿Podríamos tener 30, 40? Sí. Pero la calidad que daremos sería poca. Me queda un minuto y te quiero preguntar sobre la alimentación. Quien practica cierto tipo de deporte sigue una alimentación acorde al entrenamiento que realiza. Para realizar HIIT, por ejemplo, en esa clase de las 8 menos cuarto de la mañana, ¿hay que desayunar de una manera especial? A ver, el tema de alimentación, vale, yo no soy nutricionista, no me voy a meter en el campo de los nutricionistas, ¿de acuerdo? Lo que sí, a ver, es la gasolina, ¿de acuerdo? Yo la comida y la bebida siempre es lo que digo, es la gasolina. Cuanto mejor sea esa gasolina, pues mucho mejor va a funcionar, ¿no? Si tú a un coche le metes gasolina mala, va a andar mal o se va a estropear. Si yo a mi cuerpo le meto mala comida, pues al final va a andar mal. ¿Qué se recomienda? Pues, mira, por ejemplo, es una clase de antiintensidad, sí que se recomienda desayunar, ¿de acuerdo? ¿Vale? Cosas que puedas metabolizar rápido, ¿de acuerdo? Y sobre todo lo que es importante es que después del entrenamiento, pues puedas tomar algo de proteína, ¿vale? Que sí que te suele ayudar a recuperar. Bueno, pues Joaquín, muchísimas gracias por habernos acompañado. Ese curso tendrá lugar, como decíamos, este sábado, día 14 de noviembre. Y esta tarde Marisma cierra su Fashion Week con el desfile de moda, así que no se lo pueden perder, que están todos invitados. Muchísimas gracias, Joaquín. Muchas gracias a ti.